Gracias por ver el video. Gracias por ver el teatro en ninguna parte del mundo. Es un sueño, pienso, de tener vicino a mí estos cantantes que son realmente los más bravos del mundo, que son con nosotros y que venían a defender la repartida del Teatro San Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la mi primera vez a Napoli y he quedado impresionada por la belleza y la especial atmósfera de esta ciudad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de poder hacer posible este proyecto extraordinario. Entonces, me faltaba el palcoscenico, y estoy muy feliz de poder comenzar y volver a hacer la música. Es una vera gioia de ser aquí y después de comenzar en este camino maravilloso de arte en la ciudad donde más o menos la obra es nacido. Es un simbolo muy positivo, según mí. La obra es nacido aquí y ha llevado mucho tiempo a viajar la Europa y el mundo. Espero que sea más rápido para comenzar. Pero este simbolo me gusta mucho. Es un gran honor de comenzar y de encontrar la escena en esta hermosa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!